... Estamos aquí con el señor, ¿cómo se llama, por favor? Rubén Subirá, independentista total. Usted tiene en sus manos el documento de identidad catalán. Sí, pero espero cambiarlo pronto por el verdadero. Esto es una imitación, pero ya pronto nos cogeremos el verdadero carnet de catalán y le diremos a tomar por el saco España. ¿Cómo ve el rey de España? Yo no lo veo, no lo veo, no quiero reyes, nada de reyes. Democracia total, república total. Reyes, gandules, es como un zángano en un panal. Aquí hay que trabajar todos, ganar todos y repartir todo. ¿Usted tenía esa conciencia ya desde...? Desde pequeño, desde que vi cómo Franco mataba a mi padre. ¿En dónde? En Rubí, en Barcelona. ¿Fue fusilado? Fue fusilado. Y yo nací en el 36 y no pasé hambre porque era muy pequeño y me daban de todo lo antes. Ahora, independizarse, trabajar para nosotros. Aquí tiene el documento, señores. Un verdadero patriota catalán. Un patriota catalán, ¿no? Sí, sí, tanto. Ya tengo ganas de tirar esto a la basura. Sí, señor. Pero para ser buen catalán hay que tener también estos carnets. ¿Vas a ver? El carnet de una nación, una selección, para selecciones catalanas. Ah, sí. El carnet de convergencia. Sí. Y ahora busco el mejor carnet que existe, el carnet del Barça. Barça. Ah, ¿usted es del Barça? Sí. Cuando con Franco no podíamos tener bandera catalana y no podíamos hablar de nada, siendo del Barça, era como decir, esta mi bandera, la bandera catalana, que estaba prohibida, pues la bandera del Barça fue mi bandera. Ya. Por eso es más que un club. Ya.